Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos ¡Globillillos! ¡Tres, dos, uno! ¡Súbala! ¡Susto! Quería uno de los nuevos ¡Hola, Ney! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Joder! ¡Wow! ¡Va a estallar! ¡Wow! ¡Es increíble, tío! Es poner aliada y te cagas ¡Ojo, eh! ¡Yo con este siempre gano! ¿Con quién? Con el tonto este ¿Con el lanzapepos? ¡Mira qué bien puesto está! ¡Wow! ¡Buenísimo! Me la ha marcado, eh Sí, la verdad es que sí ¡No me convence! ¡Hostia! ¡Hostia, papá, eh! De repente ¿Qué tenemos? ¡Hala! Como esto me ganas 100% De repente Se ha venido arriba Y siempre palmo Con estas habilidades A ver En lugar del fallo que tengo yo Es que siempre he intentado apurarlo Y... Acabo muerto, tío Se te está empezando a complicar Power Megaboo Del tirón Megaboo Venga Va bien, eh Vamos a poner esto Nada, yo voy bien, Poker Sí, sí Vas de puta madre Sí, sí Lo veo Lo veo en tus ojos, eh ¡Wow! No te preocupes, no te preocupes ¡Wow! A ver cómo va este Lo para, este solo, ¿no? Lo para, lo para Está ahí, ¿no? Con la duda Lo para, lo para, lo para Está ahí con la duda, chiquito Es lo único que te puedo decir Ni cero gracias he gastado Con la duda, Ney ¿Cuánto me estás enviando? Muchísimo Infinito Te estás pasando, ¿no? Sí Y espera Ahora tiran colores amarillos Más guapos Yo creo que te va a perjudicar Un poquito más, ¿o qué? Sí Pesto de cuesto Vale Lo gastan De puta madre Cosa Bueno, gasto el primero, chavales Lo tenemos donde queríamos, ¿eh? Sí, bueno Yo también he gastado, ¿no? Sí Lo que pasa es que, claro Te saco, te saco cosas No me sacas Sí, te saco cositas, Ney Siento decírtelo Y que te joda, tío Pero te saco cositas, ¿eh? Te saco cositas Voy sobra ahora mismo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí A ver cómo Perfecto Ah, que gastas monkey farmer Sí Vamos a darle a este botón Que queremos darle un poquito ahí, ¿no? Las palas, ¿no? Bueno, por si acaso Cuesta, ¿eh? Sí, cuesta Cuesta defender, ¿eh? Vamos a darle a este botón ¿Cómo vas? A ver Vas mal Pues no Voy de puta madre Voy de puta madre El fértil eso está bien Venga Guau Otro mega boost Tú, chaval ¿En qué mundo vives? Pues no lo sé ¿En cuál vivo, Ney? ¿Y tú en cuál vives, tío? Yo creo que voy volando ahora mismo, ¿eh? Lo veo A ver si es fértil esta hace lo que tiene que hacer Me estás enviando muchísimo, ¿eh? Sí Te está llegando Pero vamos Lo más grande, ¿eh? Guau Guau, esa habilidad Guau Lo defiendo, lo defiendo, lo defiendo Nada, nada De locos Vale, volando Ahora mismo Volando, ¿eh, Poker? Impresionante lo que acabo de hacer aquí Unbelivable ¿Qué tanto que unbelivable? ¿De poo? ¿Estás cagado un poco? ¿Y esto? Y tú te estás cagando a nivel infinito No tengo dinero Dime que se recuerdan ¡Vamos! ¡Victoria! 1-0 ¡Suela! Escúchame ¿Sabes por qué me he dado cuenta? Porque se me ha colado uno a mí ¡1 a mí! 1-0 Esto que es el mejor de 10, ¿no? Yo lo maté con la habilidad Pero no me quedaban Y el premio Podría haber hecho otras cosas, tío ¡Joder! ¡Suerte, Ney! ¡Oh, buenas tropas! Tenía opciones, ¿eh? El escáner o darle un grade Y creo que me he dado una habilidad No lo sé, tío Vale, vamos a meditar ¡Fuck! Era mío ¡Pum! Bueno, tuyo, tuyo ¡Túyos! Era de tapar, eh ¿Sabes lo que te digo? Qué poco dinero dan, tío De verdad te lo digo, ¿eh? Es horrible Lo bueno es que los globos que te mando No me van a llegar a mí Ya Pero te llegan a estos, tranquilo ¿Cómo te gusta hacer eso, eh? Y a ti también te van a llegar, ¿eh? A ti también te van a llegar infinito ¿Cómo te gusta hacer ese mierda, tío? Pero infinito O sea, muchos más De los que jamás te puedas imaginar Estamos primero Vale Yo lo aguanto Yo lo aguanto Sufrir un poquito Sí No, no sufro nada ¡Guau! Buenísima Venga, a fumar, chaval ¿Ahora qué? A ver A ver si lo puedo defender Son amarillos, ¿eh? Venga, vamos a darle algo Como demonios, ¿eh, Poker? A ver, no debería decolarse Mucho Hasta hacer el grave Estamos simétricos Simétricos Completamente Igual Me falta a mí un ninja de esos Bueno, ahí te has sacado Una mía, Janu Sí Los tienes bien puestos, ¿eh? Sí La verdad es que desde nacimiento Lo tengo bien puesto, sí Están ahí donde tienen que estar, la verdad Tu mapa es un poco mejor, ¿no? Ya estamos con que tu mapa es un poquito mejor Voy a ponerle Lo que me acabo De poner, yo aquí De la nada Está muy bien eso, ¿eh? Sí, además tiene una recta del inframundo Hace calor, ¿no, mi niño? Estoy bien Yo ni aquí estoy de puta madre ¿Tienes aire de ricos de esos? Toma Aire de rico Bueno Tengo aire No sé cómo es el aire de ricos Igual huele mejor Sé que vale mil y pico euros Pues entonces sí Tengo aire de ricos Pero vamos Cualquier pobre también se lo voy a pillar Será por perres Será por perres Dígues Tengo un mentirador de 30 euros A ver Esta partida va a durar, ¿eh? Si no lo sabes, amor Sí ¿Y eso? Va a durar No sé, pero suenan de puta madre No está nada mal ese tío, ¿eh? No Oye ¿Cómo lo revienta él? Muy bien No, no Hostia ¿Que no se muere con el láser? Me acaban de timar este juego ¿No se muere con el láser? Se te siguen colando Se te siguen colando ¿Sabes que en mi pantalla los estás petando? Sí, con el... Con el tóxico No, no, pero antes O sea, yo no he visto que te haya llegado ninguno Sí, pues estoy a 12 de vida Típicos bugs de este juego, ¿no? Loco Pensaba que el láser los reventaba de toda la vida Pero, ¿y vas a apalmar o no vas a apalmar? Pregunto No ¿Por qué? No, es que lo defiendo mi niño ¿Con qué? Con el tóxico ese Bueno, ya, pero tóxico Llegará un momento que te quedes sin ¿Puedes parar de...? No, no voy a parar de... Claro que no voy a parar de... ¿Qué es esto, tío? Pues si estaba... Hostia Escúchame, increíble 2-0 Vamos con el 3-0 Vamos con uno de los mapas nuevos 3, 2, 1 El mismo no Este o este, ¿cuál prefieres? Bostalopoulos Este, ¿no? Has empezado por el otro Pero has acabado con este Joder, qué asco de tropas, tío Ya, ya vamos a una rachita ¿Qué haces? ¿Qué pinta aquí un barco? Hombre, pues... Algo... Qué calor, Poker Yo no puedo rendir a este ritmo Algo pinta, ¿eh? Cegados Venga Te voy a ir mandando Que necesito un dinero ¿Cuánto cuesta esto? Me cago Bueno Se puede ahorrar Sí Sí, me veo capacitado Chiquito, deja de llorar, tío Estás siempre llorando, tío Tengo 47 grados, tío Voy a ahorrar Me veo capacitado para ello Que yo lo que presta Da igual, aunque se me cuelen Pienso hacerlo Toma A vivir Venga Un poquito de esto ¿Qué has hecho? Un poquito de esto ¿Qué habrá hecho en su casa el perturbado? Nada Guau Yo no lo paro Si lo paras, pero bueno Se pueden ir acumulando Monkey glue y fuera Pues ya ves El monkey glue es media vida, ¿eh? Sí, pero aún así Te cagas, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien aguantados De verdad Muy bien Me ha sorprendido, tío Yo lo defiendo sobrado con uno Es muy lamentable por tu parte Que lo intentes Con uno, tío Vamos a poner otro Por si acaso Uno de estos ¿Cómo vas, Mikey? ¿Qué tal? Yo Tengo peligro Es normal que tengas peligro A ver ¿Qué cojones es eso? Negros 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 Que no veas tú el daño que me ha hecho Guau Hacía mucho que no ponía No vale para nada, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! No vale para nada Ha entrado, ¿eh? A ver, los negros, ¿cómo van? Yo debería ir bien, ¿eh? Debería ir bien Bueno, vamos a utilizar eso A ver No, pero a mí se me ponen cebras Yo creo que los puedo defender, ¿eh? Bueno, vamos a darle al botón Me voy al pozo, ¿eh? Dale, porque te mueres, ¿eh? Me cago en mi puta madre, chaval Oye, ¿podéis disparar un poquito más? Oye, pero ¿cuántos helicópteros hay en el aire? Una pacha tiene Yo tuve un avión de mierda Bueno, será lo mismo, ¿no? No No, que va No entiendo nada Vale Tranquilo, llevo unos alimentos Vamos a respirar, brother Uf Qué susto Pero hay una pregunta O sea, ¿qué? ¿Cómo se gana esta partida? Te lo pregunto fríamente, ¿eh? Pues fácil ¿Fácil? Sí Ah, pues gáname Vale Tranquilo, espérate Sí, por favor Es que tengo aviones Pochos, corkis, tío Pochos, corkis Tienes apaches Me encanta corkis Ya, pero bueno Que los apaches hacen lo mismo que los tuyos, ¿eh? Que los corkis ¿Cuánto sobre tienes a todo esto? Yo, 430 Porque eso te iba a decir Yo tengo 500 Bueno, ¿y cómo tienes tanto? Pochos A ver, vamos a probar Las minas ¿Va a hacer eso? Nada, ha sobrado Hola Sobrado, sobrado Vamos ¿Cómo has ahorrado tanto? ¿Cómo has ahorrado para tener 500? Pregunto A ver, la vida, tío A veces Es fácil, ¿no? Y algo que te iba a preguntar Así en plan, colegas ¿Dónde está tu mierdía, Taki? Pregunto Yo te he atacado antes, tío Ah, ¿ya están? Hombre, ¿te he quitado más vida que tú a mí? O sea, ¿dónde está tu mierda, Taki? Eh, a mí se me han colado Pero porque le he dado a upgrade muy tarde Pensando que podía Hostia, lo que viene Vale, llevo el sobrado Menos me cae minas, ¿eh? Nada, las minas Si no me moría, ¿eh? ¿Por? No, pero las minas las paras, ¿eh? Venía muchísimo, tío ¿Dónde está tu puto ataque? Ya la boca, hombre No me caben más barcos, ¿eh? No, no ¿Eh? ¿A ti? Pues nada, yo creo que puedo meter 5 ¿Qué dices? Tal cual Pero bueno, es lo típico, ¿no? A mí te juro que no me caben más, tío Es lo típico que pasa en todos los días Y tú has metido 4 No, no Y me cabe el quinto, 100% Ahí está Pues tengo que acabar contigo antes Bueno ¿Dónde está tu ataque? Por favor Necesito verlo No quiero atacarte, soy pacífico ¿Cómo vamos? 2-0 2-0 ganando 2-0 chiquito sube Te gana ya A ver, tú has estado el límite, tío Vale, voy sobrado Voy sobradísimo ahora mismo Aquí vamos Puedo poner esto aquí La verdad que los aviones son una mierda, eh También te lo digo No hacen nada Y mira que en su día flipábamos, tío Los barcos, los barcos Hablo de los barcos, Ney Sí, los barquitos Los barquitos son una mierda Literalmente una maldita vaina Me refiero a los avioncitos Que en su día flipábamos Dijimos, hostia Qué graciosos Es lo único que pudimos decir Son graciosos Fin Pero nada Es que si no me caen marcos Me cuesta una pasta, eh Bueno, vamos a hacer lo que podamos aquí Venga Tienes muchas minas Y tengo que tener más La verdad Bastantes más Wow Vale, vamos a meter esto Me sudo las manos, eh Mis minas no aguantan nada Es flipante Se te lía, eh Joder Madre mía Los avioncitos no hacen nada Te lo juro O sea, disparan al aire No creo que se te vaya a ti de las manos Haciendo un ataque Ahora en plan A casa de Dios Impredecible Supongo Se te cuelan, eh Y a mí Me muero Sí, sí, se me han colado mogollón 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 Imposible Hola Brother, te han ganado dos veces el juego Te lo juro Dos veces ¡Tres cero! Vamos a por el 5-0 A por el 5-0 5-0 Hombre Te voy a meter ahora Venga, valiente Elige un mapa Hostia, esta puede ser la humillada, eh Este Este De derecha Este Este Hostia Que mal se me da este, eh De verdad Es horrible Vamos a meditar, eh Vamos a meditar Bueno, aquí En serio, tío Joder, macho Estás viendo que carretilla, tronco Sí, la carretilla esa mola Pero no sé hasta qué extremo, tío O sea, ahí me puedes mandar Todos los globos que te apetezca Fácil O sea, me las has puesto súper ¿Te las he puesto qué? ¿Súper raro? Me las has puesto súper fácil Ah Ahora a mandar Hombre, la carretilla, a ver Siendo realistas y honestos Es muy bonita, eh Y esta la invento yo ¿Qué haces? Tú mira la carreta Cómo va, porque Joder, la carreta me toca a los huevos A ver, ¿cómo lo desciendes ahora? Esa es otra ¿Yo? Fácil Claro, la gracieta está ahí Yo con darle a mover Tengo esto Venga, Bulls Vale Fácil Yo lo tenía fácil, Ney He empezado con esa intención Tú pones dos carretas ya Igual te doy una clase hoy De cómo poner cosas ¿No? Pregunto Si viene el 4-0 Te estoy humillando ahora mismo En todos los aspectos de la vida, Ney En todos Sí, 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 sí Vamos a poner esto aquí No, a ver si trae algún percance Mira qué torreta Mira qué puta torreta Eso es una torreta, Ney No la mierda esa que tienes Estoy puesta No Tengo que va ¿Has puesto esto en medio de carretillas, tío? Sí, sí En medio de carretillas En vez de la llave te he dado la puerta directamente Loco Ah, voy sobrado Voy sobrado, Ney O sea, mándame lo que quieras ¿Cuánto verde tienes? 500 Un poquito, tío 500 Hostia, pues tienes más que yo, eh Hombre ¿Qué me envías? Bueno, seguimos mandando Me envías mucha caca, eh Joder Wow Me las enviamos, yo Sí, sí, tanto Como que se pegolaban Ya, pero ahora las carretas Mira cómo van, eh No, las carretoncias gordas Molan mucho, eh Disparan raro, eh Mira, te voy a mandar Un rosa ¿Cómo con rosa? Un rosa Por ver lo que hacía Pero vamos, que no te llegan rosas Ni harto de vino Oye, ¿tú no ibas mucho rato Ahorrando? Pregunto ¿Qué me vas a mandar? Nada ¿Cómo que nada? Nada, tío ¿Cuánto verde tienes, Nay? 500 ¿Qué estás haciendo? Ah, tío Mira mi mapa ¿Estás ahorrando o algo? Pregunto carretas Man, que te cagas, eh Van muy bien Van muy bien chidas Esto sí, cuando es fácil ¿Habas puesto? ¡Hala! Ganad No tengo opción de hacer nada, eh Contra esos carretoncios Limpian todo Bueno, hay una carreta Que lanza pa' cuenca Lanza pa' mi mapa También te lo digo Ya ¿Pero esa está puesta Así apuesta o...? Sí ¿No tienes puesto land? En algunas Amigo, no en todas Una tengo closet Bueno, pues yo verde Te saco infinito Obviamente No No que va para nada 1.000 tengo yo 1.500 Una polla Pues sí Te estoy mandando Que así rosas continuas Está flipado Guau Guau Solo tienes dos torretas De mierda, eh También te digo Ya, ya Pero bueno Muchísimo dinero Para construir Las que quiera Envía el home A sus arcoiris Voy sobrao Sobrao No tengo miedo No tengo miedo Absolutamente de nada Vamos a ampliar aquí Cosas Perfecto Me estás mandando A tu cosa Les pregunto Sí, a muerte 1.500 de verde Tú me has engañado No, el que me ha engañado 100%, ¿verdad? No, qué bueno Hay muchos globos, eh Hay que apuntar y toco Hola Verde, ¿no? 1.500 Vale Me toca mandar Que no puedes tener 1.500, bro Que sí, tío No puedes No, que va No puedes ¿Es mucho? No, más que nada Porque yo no he dejado de mandar Y no tengo 1.500 Ah, entonces me has engañado ¿Por qué? Tengo 1.700 Porque me dijiste que ya Vas tú 1.500 hace mucho Ya ¿En serio has hecho 1.500? 1.800 Tengo ya 2.000 Volando, eh, voy Se te lía Bueno No entiendo cómo puede ser Que a ti no se te haya liado Absolutamente nada Te lo digo Ok, voy Ahora mismo Las carretas, tío Ya te lo he dicho Me están dando mucho Las cosas carretas, eh Te caga las carretas Si te digo el dinero que tengo Te rayas Me has engañado otra vez, ¿no? No Te rayas, eh Te lo digo ¿Por? ¿Tienes muchísimo? Bastante Entonces A ver Vamos a hacer un ataque Me engañes, tío Te voy a hacer un ataque, ¿vale? Vale Wow Son tres verdes Cuidado que me voy al pozo, eh También te lo digo Hostia ¿Qué le va a dar a este botón? Nah 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 Muy grandes Espero que no se me líe Que es lo típico, tío Son verdes muy grandes Que es lo típico Que me va a llegar el azul Más rápido que a ti Me rayo, eh Vamos Vale, los he metado Yo para los azules Yo para los azules Bueno Ay, Dios mío Se te colaba ¿Cómo vamos? 4-0 Vamos Go match ¡Vamos! Habéis visto esto, ¿no? Esto lo hace como rata Porque no le puedo meter el 5-0 Guau, qué feo Mejor de 7, tío Ya está Te has rayado, reconócelo O sea, te he humillado en tu mapa En tu mapa Humillado en tu mapa Chavales Like favorito Si este vídeo llega a 10.000 me gusta Mañana tenéis nuevo vídeo de Globos con él Lo juro Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!